¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 421 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que finalmente nos acercamos a la batalla final. Debido a que ahora sí tenemos la escena completa tipo Avengers en Boku no Hero, con todo el ejército de héroes saliendo de los portales para enfrentar al mismísimo All for One. Además de que también se nos muestra una escena bastante god de Boku levantándose para continuar con el combate. Así es, demostrando la esencia de Boku desde los primeros episodios, corriendo hacia el peligro como todo héroe debería hacerlo. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. De esta manera en primera instancia comenzamos el capítulo con la frase la clase 1A viniendo uno tras otro. A lo que primero observamos a Kirishima el cual menciona, entonces ustedes también vinieron. Por otro lado se nos muestra a Shoji mencionando, que bueno verlos. Y Koda dice, la policía preguntó por alguien que aún pudiera luchar. También vemos a Mina mencionando, escuché de Izawa Sensei que Kurohiri ahora está de nuestro lado. También vemos a Oyama y Hagakure los cuales se unen, aunque sin hablar mucho, obviamente creo que Hagakure para mantenerse oculta. Y por otro lado también Kaminari menciona, viendo como nuestro amigo todavía estaba luchando, a lo que Mamu completa la frase diciendo, De esta forma Suyu dice, mientras estemos conscientes iremos a donde sea necesario. A lo que Jiru responde, después de todo llevamos mucho tiempo buscando la victoria. Y Mineta Elbadas comenta, si no hubiera dado un paso al frente hoy, ni siquiera sabría por qué soñé alguna vez con ser un héroe. Es por eso que, nosotros estamos aquí. Mientras Deku observa con lágrimas en los ojos a todos sus compañeros reunidos aquí para apoyarlo. Además de que en la siguiente página se nos muestra una viñeta totalmente brutal, de todos los héroes reunidos saliendo de los portales. Así es al más puro estilo de Avengers Endgame, la verdad es que este panel es completamente glorioso. Y justamente en este punto todos dicen al unisono, nosotros estamos aquí. De esta manera ahora continuando con la historia, observamos como All4One se para frente a este ejército sin intimidarse ni un poco. A lo que este comienza a hablar mencionando tantos futuros cadáveres. Mientras piensa, como parte de Tomura se suponía que debía desaparecer junto a él. Pero cuando escuché el sonido de Yoishi siendo hecho anicos, todo mi mundo se volvió gris. Mi vínculo fue cortado y desde entonces ningún ataque ha podido superar este vacío de pérdida pura. Así pude evitar una derrota segura. Ahora lo entiendo Izuku muy durilla, las tragedias son lo que fortalecen a las personas, ¿no estás de acuerdo? Mientras observamos como una gran cantidad de quirks comienza a combinarse con el cuerpo de All4One. Creando una criatura bastante amorfa parecida a los demonios de Shine Sauman, pero obviamente con un estilo un tanto diferente. De cualquier forma, este diseño de All4One se ve completamente brutal. De cualquier manera, ante el comentario de All4One vemos que aquel que le responde es el mismísimo Zero. Ya que menciona, no me parece. Mi vida no está llena de altibajos como ustedes. Lo que me motiva a diario es simplemente el deseo de no quedarme atrás en términos de habilidades. Además, él lo tuvo difícil. Hace algún tiempo parecía casi un adicto. Es por eso que preferiría que estas cosas tristes simplemente dejaran de existir. Mientras Zero menciona esto, observamos como de dos portales emergen tanto Shoto como Endeavor. En un escenario totalmente brutal. Ya que padre e hijo ataca al mismo tiempo con un ataque de Flash Fire Fist. De esta manera, impactando a máxima potencia en el propio All4One. Mientras se nos muestra un flashback de cómo fue que Shoto y Endeavor pudieron llegar al campo de batalla. Ya que se observa que algunos robots están ayudando a la familia Todoroki. Mientras dicen, lleva a esa chica a recuperación ahora. Esa anciana llegó a su límite. No estoy segura de cuánto pueda curarlos ahora. Mientras que vemos a Natsuo comentando, si te quedas a su lado solo la calentarás. Así que todavía puedes. Ve allí y pelea. Observando que en efecto, al parecer, tanto Shoto como Endeavor estaban sobrecalentados. Así que el mejor escenario para ellos era liberar este calor de golpe en contra de un enemigo. Siendo All4One el elegido. De esta manera, ahora sí regresamos con Zero. El cual, al ver que el estado de Endeavor y Shoto no era el mejor. Rápidamente los atrae con sus látigos. Mientras menciona, eso es todo. Eso es lo que he estado pensando desde que escuché que derrotaste a Davi. De esta manera, vemos que ahora es Present Mike el cual emerge de los portales. Mientras dice, gracias. Así que todos los que todavía pueden luchar están aquí. Hoy es el gran día, chicos. Vamos, esta es nuestra gran misión final. Mientras se encara directamente al propio All4One. Y todo el ejército de héroes se lanza en contra de este enemigo. A lo que ahora observamos al propio All4One. El cual comienza a decir, tantos héroes heridos y no siento nada. Eso es triste honestamente. Sin All Might para mí no eres más que basura. De esta manera, ahora observamos como All4One comienza a ser atraído hacia un lugar. Ya que al parecer, Treste ha aparecido en el campo de batalla. Utilizando un agujero negro para intentar atrapar a All4One. Además de que también vemos a Gang Orca atacando a la distancia. Lamentablemente, la capacidad de All4One es brutal. Ya que este puede liberarse sin tanto problema de los ataques. Para posteriormente contraatacar a los héroes. Mientras observamos que Burning y el equipo de Endeavor se encuentra en el campo de batalla. Para intentar contrarrestar todos los ataques de All4One. Ya que gracias a que ha creado una especie de tentáculos. Este es capaz de pelear a gran escala. Mientras alguien comenta. Él es rápido también. Necesitamos unas cuantas docenas de héroes. Para poder hacer frente a solo un ataque. No hay apertura. En este momento también Kendo aparece. La cual menciona. Tenemos que permanecer juntos chicos. Vamos a luchar como uno solo. Al darse cuenta de la situación. Deku decide levantarse. Ya que en efecto. A pesar de que hay una gran cantidad de héroes. Obviamente ninguno de ellos está al nivel de mantener una batalla directa con All4One. Por lo que tal como comentan. Al parecer para contrarrestar un solo ataque. Tienen que unificarse una gran cantidad de héroes. Por lo que Deku es de los pocos que realmente puede causar un daño considerable en mano a mano. Diciendo que él tiene que ir. Lamentablemente una vez que Deku intenta levantarse. Este cae rápidamente. Diciendo que su cuerpo se encuentra bastante desgastado en este punto. A lo que Aizawa comienza a explicar. Te rebobinamos hace unos minutos. Al punto justo antes de que perdieras tus brazos. Todo el daño que has acumulado permanece. Recordándonos todo el daño que Deku sufrió en la batalla contra Shigaraki. Es por eso que su situación actual no es tan buena. De esta manera ahora vemos a Aizawa. Preguntándole a Deku cuánto tiempo lleva en la pelea. Y cuál es su condición actual. A lo que Deku dice una frase espeluznante. Ya que menciona. Yo arrojé el One for All. Obviamente esto deja muy sorprendido a Aizawa. Ya que él no estaba consciente de que Deku perdió este poder. Obviamente seguía pensando que Deku era su arma principal. De esta forma Aizawa pregunta. ¿Entonces ya no lo tienes? A lo que Deku explica. Lo mismo ocurre con los quirks de los usuarios anteriores. Pero. Aunque hace mucho tiempo que no lo tengo. Yo. Una persona sin quirks. Tenía el One for All arraigado a mí. Como lo que le pasó a All Might. Mis brazas no se han apagado. Así es. Tal como habíamos comentado en capítulos anteriores. Deku todavía puede seguir peleando. Gracias a las brazas. Tal cual como All Might lo hizo en cierto momento. Ahora una de las preguntas principales. Es cuánto tiempo estas brazas van a poder soportar. Mientras dure la pelea. De esta forma Deku bastante serio menciona. Con esas brazas All for One va a. Pero antes de que termine. Observamos que Aizawa interviene. Mencionando. Midoriya. Aquí tienes medicinas y vendas. Además necesito enfriar tu cuerpo. Todo esto lo obtuve de los refugiados. Observando que Aizawa le da la playera. Que el chico civil dio en el capítulo anterior. Es decir. Aquella playera de All Might. Por lo que rápidamente Deku logra percatarse. De la importancia de esta playera. Mencionando. Es una camiseta exclusiva para hombre. Con 5 variaciones disponible en todas las tallas. Así es. Parece ser que este es un artículo de colección. Por lo que aún tiene más significado para Deku. Debido a que en efecto. Aquella persona que se lo dio. No pensó tanto en la importancia de este objeto. Sino en cómo podría ayudar a alguien más. Y obviamente para un coleccionista experto como Deku. Esto es algo muy importante. De esta manera. Ante la sorpresa de Deku. Ahora vemos la intervención de Aoyama. El cual le dice. Vamos. Necesitas tu poder. Tanto como nosotros necesitamos al tuyo. Tomando la mano de Deku. A lo que este hecho le recuerda a Deku. El momento en el que él extendió la mano a Aoyama. Por lo que si Deku comienza a llorar una vez más. Hay que admitir que a Deku no se le va a quitar lo llorón. Ya estamos al final del manga. Y sigue igual. De esta manera. Una vez que Deku hace esfuerzo por levantarse. Observamos a los civiles en los refugios. Los cuales gritan. Haz tu mejor esfuerzo. Mientras observan. Y dicen. Mira todos están luchando juntos. Además de que el chico que dio su playera. Está bastante emocionado. De que el héroe principal se haya puesto su playera. Además de que también vemos a Eri. Observar como Deku se levanta. Bastante emocionada. Porque en efecto. Su ayuda fue muy importante para lograr esto. También vemos a Kota gritando. Hermano Midoriya. Además de que Gran Torino. Observa todo desde la televisión. Incluso los fans de Endeavor. Aparecen. De esta forma terminamos el capítulo. Con una espectacular página final. De Deku corriendo hacia el peligro. Como todo un héroe. Haciendo una referencia clara. A aquel momento. En el que Deku mencionó. Que su cuerpo se movía por sí solo. Para intentar salvar a su amigo. De esta manera. El capítulo termina con la frase. Haz tu mejor esfuerzo. Mientras que se nos dice. El muchacho avanza. Y de esta manera. Ahora sí. Terminamos con el capítulo. La verdad es que este episodio. Sin duda alguna. Fue bastante genial. A mi parecer. Se quedó un poco corta. La participación de Endeavor y Shoto. Aunque hay que reconocer. Que se encontraban bastante débiles. Honestamente. No sé si van a seguir peleando. O harán algo más. Pero a mi parecer. Por lo que entendí. Ellos simplemente liberaron. Todo el calor acumulado. Es decir. Fue algo así como su golpe final. Por otro lado. También ya con el regreso. De Endeavor y Shoto. Podemos empezar a teorizar. Con respecto a otros personajes. Que creo que también. Podrían llegar a aparecer. Como lo sería. Ida. Uraraka. Y así es. El mismísimo Bakugo. Yo creo que esos tres personajes. Tienen muchísima relevancia. Y es bastante probable. Que reaparezcan. También por ahí faltaría Tokoyami. El cual se encontraba extremadamente herido. Pero bueno. Vamos a ver si regresa. A mi parecer. En esta guerra final. Vamos a ver. A muchos personajes participar. Además de que también. Creo que un factor importante. En esta batalla. Va a ser. Cuanto tiempo. Las brasas duren en Deku. Además de que. Otra cosa que me pregunto. Es si Aizawa. No está neutralizando. Los quirks de All for One. Ya que pareciera ser. Que este puede usarlo. Sin tanto problema. Supongo que debido a que está tuerto. No puede usarlo correctamente. En este punto. Forzosamente. Creo que requerimos de Monoma. Pero bueno. Ya veremos. Qué es lo que sucede. En los próximos episodios. Y cómo es que son capaces. De derrotar. Al mismísimo. All for One. Y ahora sí. Antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Sobre todo los dioses. Orlando. Sebastián Betancourt. Miguel Inc. Chris Navi. El Duzabe. Gonzalo Salazar. De Beyond Derlauti. Y Airdon Peralta. Además de que también. Leeré algunos comentarios. Que nos dejaron los miembros. Como Damazog. Que nos dice. Wow. Claro. Por eso es que All for One. Dijo que no sentía el quirk de destruir. No lo siente. Porque volvió a su portador original. Deku. Ya está capaz de que repare. Destruir. Y construir. Honestamente. Esta teoría se me hace completamente épica. Pero bueno. Ahora sí. De esta manera. Terminamos el video. Y sin nada más por añadir. Adiós. 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 Adiós.